La Dirección General de Salud Pública ha confirmado 693 nuevos casos por infección de coronavirus durante el pasado martes en Castilla-La Mancha. De ellos, 92 en la provincia de Guadalajara sigue la subida de casos respecto a semanas anteriores. Los ingresos en el Hospital Universitario de Guadalajara se quedan en 10 en planta, mientras que la UCI sube a 5 los pacientes conectados a un respirador. Siguen sin producirse fallecimientos en la provincia por COVID-19, manteniéndose la cifra en los 628 en la provincia de Guadalajara desde que comenzó la pandemia.